El puente de Poveña se encuentra cerrado al tránsito de personas por razones de seguridad. La policía municipal detectaba ayer a mediodía el problema y de inmediato daba aviso al ayuntamiento. Una representación del consistorio, compuesta por el arquitecto del ayuntamiento, el concejal de urbanismo y un técnico municipal de prevención de riesgos, comprobaba tras una primera inspección que la estructura de la pasarela ha cedido 30 centímetros. La causa de esta deficiencia la explicaba el alcalde de Musquis, Borja Líaño. El puente tiene un gran pilar central sobre el que va apoyado el puente en dos tramos. Uno el que va de la playa a ese pilar central que está sobre el río y otro el que va del Poveña a ese pilar central. Entonces, la zona de puente que ha cedido, si el pilar tiene una superficie de un metro cuadrado y el puente está apoyado sobre esa superficie, uno de las partes del puente no está apoyado sobre el propio hormigón, sino que debe estar apoyado sobre una estructura metálica que parece ser que lo que ha pasado es que se ha corroído con el paso del tiempo, ha cedido ese trozo de estructura metálica y podría caer sobre ese propio pilar. Entonces, habrá que tomar una decisión técnica de ver qué es lo que hay que hacer, levantar ese puente igual un poco con un gato, meterle varilla, hormigón o ponerle otro tipo de sujeción pues para ponerlo en seguridad y que se pueda volver a usar por los vecinos de Musquis y que no son de Musquis, de la comarca. Vecinos de la comarca y hasta peregrinos utilizan este conocido puente azul como vía de comunicación entre Poveña y la playa de la arena. Hoy se veían escenas como esta. Un grupo de jubilados de las siete calles no tenía reparos en saltarse el cordón. El alcalde de Musquis recuerda que el riesgo existe y les pide a los vecinos que se tomen en serio la prohibición. Es muy probable que ese puente no se vaya a caer, pero ante el riesgo de que eso pueda pasar hay que ser precavidos y desde luego que el daño de que alguien pase y pueda caerse puede ser irreparable y es mucho mejor tener esa zona cerrada y si alguien tiene que pasar de la playa de la arena a Poveña pues muy a nuestro pesar durante estos días no va a quedar más remedio que coger el coche o ir andando hacia Poveña por la carretera. El problema es que la solución se puede demorar. El arquitecto municipal debe elaborar ahora un informe de urgencia para establecer qué tipo de reparación se debe realizar. El arreglo se puede dilatar en el tiempo porque no está claro a qué institución le correspondería ejecutarlo. La diputación se ha venido encargando del mantenimiento del puente al encontrarse en la playa de la arena, pero fue el departamento de costas dependiente del gobierno central quien lo construyó y la pasarela en realidad está en suelo de muskis. Sabemos que esa pasarela está en muskis, que el mantenimiento de ese puente hasta la fecha lo ha estado haciendo diputación y que la ejecución del mismo lo hizo costas. Después de alguna forma habrá que... Lo que es seguro es que esa pelea entre instituciones de cómo se va a reparar el daño no tiene que afectar a los vecinos. Los vecinos lo que tienen que ver es ese puente reparado en el menor tiempo posible y bueno, pues en esa tarea estamos.